Hola y bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Claudia, por si es primera vez que me ves Soy cubana pero ahora vivo en Uruguay y en el video de hoy voy a estar yendo a unos 15 Es mi primera vez en un evento así, pero va a ser mi primera experiencia en un quinceañero de personas uruguayas O sea, voy a conocer cómo es que se hacen aquí los quince Así que este video comienza de camino a Trucata para ir a elegir mi próximo vestido Bueno, acabé de llegar, creo que se los mostré en algún que otro video, pero vuelvo y se los repito La tienda está en Maldonado, que es la ciudad donde yo vivo Y la referencia es esta calle, 18 de julio, se llama así, frente al guapa Cruzas la acera y te encuentras a Trucata A mí me llamaba la atención muchísimo, o sea, estos vestidos tanto brilli brilli Como que me hacían así mirar y los ojos se me iban Y yo dije, ay, algún día yo voy a venir a alquilarme algo aquí Porque verdaderamente tú pasas por aquí y te llama la atención tanto brillo y tantas cosas Y bueno, el día se dio, primero con la boda de Carlita y ahora con esto del quinceañero Miren, aquí está la página de Instagram por si lo quieren buscar Y este es el Instagram y el Facebook de la maquilladora Ya vieron que aquí dice maquillaje profesional Y bueno, ahí está el WhatsApp también En su página de Instagram, ellos tienen ahí como que el enlace directo Para que vayas a la página a reservar y no pases tanto trabajo Buenas Buenas, buenas, buenas Buenas para acá ¿Cómo estás? Ay, qué lindo Vengo porque tengo un evento de quinceañero De quinceañera Sí, o sea, hoy es viernes y el evento es mañana Es de apuro Sé que hay que sacar citas Sí ¿Cómo es para la cita? Bueno, mirá, te agendas a través del link de nuestro Instagram O si no, puedes hacerlo a través de WhatsApp Te sale el link Agendas, pones prueba de vestido También te puedes agendar para maquillarte si lo necesitas Agendar es totalmente gratis Agendar, sí, claro, por supuesto Vení, si te probás Si no te gusta ninguno, bueno Y si te gusta alguno Ya lo puedes reservar en ese mismo momento Y bueno, hay bastante variedad Ya veo que hay muchos colores Por eso pedimos que se agenden realmente Para que nos den tiempo Para que podamos hacer como Este bien personalizado Que es lo que queremos atenderlas bien Y que se prueben todo Y que también que les quede bien Que no les quede grande Que no arrastren El vestido como que tiene muchos temas Que hay que ir chequeando Que quede todo bien ¿Con cuánto tiempo de antelación? Porque ya ves que vengo de apuro O sea, Gaby, sácame del apuro Pero bueno ¿Con cuánto tiempo más o menos? Lo ideal, ideal Son 15 días antes Claro, porque Por ejemplo, si vienes muy lejos A veces entran otros modelos O a veces también Lamentablemente a veces se rompen O tienen cositas del uso, digamos Por eso pedimos que Se agenden de un mes hacia adelante La fiesta o el mismo mes de su fiesta Bueno, Clau Entonces me decías que para la fiesta de 15 Sí Yo te quería mostrar este Que a vos te gusta Esta onda así A la chica le gusta esta onda de satén Que está re lindo Tiene como dos tajitos Puede ir con un yorsito color piel O nata Después tenés estos que son preciosos Que son los que llegaron nuevos En la nueva colección Este es súper fino Súper delicado Este es más al cuerpo Este modelo Y tiene una espalda con buche Súper linda también Pues así Y este también Está hermoso Nueva colección Nueva colección Este está divino Estos son todos más al cuerpo, ¿verdad? Este tiene un tajito Este tiene bastante brillo Si querés brillar la fiesta ¿Qué es esto? Estos son los vestidos Que vamos a entregar hoy Viernes Porque los viernes Chicas, entregamos todo Vengan a buscar sus vestidos Porque sábado Estamos solo para el tema del maquillaje Ah Entonces hoy entregamos todo Los preparamos acá Los entregamos así en la perchita O sea, los tragan así Sobre, planchadito, limpito No hay que ni plancharlo No hay que hacer nada Por eso es un servicio Por eso es un servicio Por eso es venir a alquilarlo Claro, venís, te lo llevas, te lo pones Y no haces nada Lo disfrutás Ya, todo va incluido en el precio del alquiler Sí, claro Sí, sí Está incluido el servicio de limpieza Y bueno, el planchado O cómo se entrega el vestido Lo que varía el precio Es la delicadeza que tenga la tela O si tiene bordados O si tiene cosas que se rompan más Sale un poquito menos Porque tiene un poquito menos de vida También esa tela Entonces en realidad Por ejemplo No es lo mismo un vestido lisito así Que un vestido así Todo con piedras Y todo que hay que cuidarlo más Que a veces hay que repararlos también Después los largos Tenés desde mil A dos mil quinientos Por ejemplo Tenés estos que están en mil cuatrocientos Los de satén liso Después tenés acá Este anda en unos dos mil trescientos Bueno, seguimos buscando Lo del pinche Te desvirtuás Te desvirtuás No, me entretenés con los vestidos Bueno, estábamos con estos Y bueno, después tenés Hay opciones que están buenas también Para la que no le gusta el largo largo Ni quiere ir demasiado corto Los vestidos midi Que están súper de moda Este, por ejemplo Es un talle SM O sea que te va perfecto, Klaus Ah, esa es otra pregunta ¿Tienen casi todos los talles? Tenemos todos Los tratamos de tener No en todos los modelos No están repetidos los modelos Puede haber algunos similares Tenemos talles desde el XS Para estatura baja Que también la estatura En el tema de largos Es todo un tema Porque tiene que quedar bien Que no quede largo Que no quede demasiado corto Que no se vea todo el pie Este Tenemos desde el XS Hasta el 5XL aproximadamente Este es hermoso Este tenés que probarlo, Klaus Sí Vos me mostraste una foto parecida a esta Sí Bueno, este es un vestido Que tiene dos tajitos Se puede usar con un shortcito negro O nada Si te animás Está difícil, ¿no? Sí Bueno, les conviene ponerse un shortcito Pues si van a bailar Y todo este Y después te quería mostrar uno En un tubo Muy bonito No sé si lo tengo ahora Este, por ejemplo, también Es muy similar al que te mostré Pero es escote B Tiene una espalda precio Es negro Pero tiene muy lindo brillo Miren lo que es esto Y es que No O sea, es perfecto Pero es parece Si por adelante Es lindísimo Miren por detrás como es O sea, tiene esto aquí Ay, no Ay, no, 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 no No sé Es que está precioso O sea, no le hace falta ya nada Para ser perfecto Gabi, mirá Lo amo Ya te dije que lo cambies Sí, ¿eh? Sí No, y aparte está nuevo Ese lo estrenarías Porque es de la nueva colección Sí Me encanta Me encanta como te queda el color en la piel De que es súper lindo Me encanta el buche atrás El largo Mirá, estás debajo Igual Está perfecto O sea Es como que tiene tu nombre Ay, no Es ese Ay, sí Yo creo que sí Que me voy a quedar con este No me voy a probar más ninguna Yo creo Es que este me encantó Aparte Es mi color preferido Lo voy a estrenar Otra cosa Esta es la nueva colección Ay, no Te queda perfecto Es perfecto Me quedo con este Sí Ya, ya, ya Lo cambiamos Sí, sí Tenía varias opciones Tenía este negro lindo Igual probaste por las dudas Pero Sí No sé si va a haber uno más lindo No creo, ¿eh? Porque miren Ay, no Es muy fino Es muy fino Te queda perfecto El tallo Miren eso Nada más Ya Me voy a quedar con este Ya, ya Me quedo con este Para los 15 Ay, no Qué hermosura Amo Ya elegí Ahí Gaby Estaba preparándome Los dos vestidos Que me voy a llevar O sea En este video Van a haber uno Pero en realidad Vine por dos vestiditos Otra cosa Te iba a preguntar Sí La garantía ¿Cómo es el tema? O sea ¿En qué se basa? Bien La garantía Nosotros pedimos Una garantía De 500 pesos Que es reintegrable Cuando se devuelve la prenda Por si hay roturas Por si hay que lavarlo Más de una vez Porque como son Prendas delicadas Es una manera Como de que también Podamos nosotros Cobrarnos Si hubiera que arreglar El vestido Si se rompe un poquito Lo que sea Se toma de la garantía Si no pasa nada Se reintegra la garantía Y bueno Nosotros mostramos también Cómo se va el vestido Si tiene algún detalle Por supuesto Mirar Tiene acá No tiene acá En este caso Por ejemplo Este vestido Que te lleva Está nuevo Y no tiene absolutamente nada Y obviamente Disfrutalo Bailalo Disfrutalo mucho Y bueno Entregarlo En las mismas condiciones Que me lo hice Entregarlo Bueno Pero lo usás Tiene suciedad Roce de uso Eso por supuesto Que sí Porque si no Digo Si lo usás Se supone Obvio Si se va a sudar O algo así Claro Y digo Tenían maquillaje Por ahí también Hacen maquillaje profesional Hacemos servicio Maquillaje profesional Bueno Con productos de calidad El servicio maquillaje Te demora más o menos Unos 45 minutos Hacen pruebas Hacemos pruebas A las novias A las quinceañeras Caso que lo quieran Con un costo aparte Por supuesto Y sí 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 Podemos hacer Looks más tranquilos Looks más jugados Se pueden maquillar acá Y pueden venir también Irse vestidas O sea maquilladas Y vestidas Ya también Ese servicio También lo ofrecemos ¿Qué significa? Trucata Sí Bueno Después de indagar En muchos nombres En muchos idiomas Terminamos en trucata Que significa maquillada En italiano Porque queríamos Como también Que Bueno Sí Tenemos que hacer la historia Tuvimos varios nombres En realidad Pero terminamos en trucata Que nos gustó Como sonaba Y engloba Lo que es el maquillaje También Entonces Como que Ah buenísimo Maquillada en italiano Bueno Gaby Gracias Gracias Que te diviertas Queremos fotos Por favor Llevo aquí como una hora Señores Pero bueno Ya terminamos Porque aparte Eran dos videos Los que tenía Ay Tenía que ver Pues machatra Que no hay nadie aquí Bueno Después que salí de trucata Vine a la casa Hice un par de cositas Y de hecho Me pegué una siesta Y me desperté ahora mismo Me tuve que bañar Para despertarme un poco Y ahora Me voy a maquillar Con Carlita Me va a hacer Un peinado Y un maquillaje Así que voy para su casa Y ustedes me van a acompañar Miren a Carlita por ahí Y ella me va a peinar Yo le mandé Algunas Inspiraciones Miren Algo así es el peinado Algo así Con estos brillitos Así Y le mandé Esta otra Esta otra me gusta cantidad Tienes que ver Que te pegué con el vestido También Si 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 Carly ¿Tú te acuerdas De los 15 tuyos? ¿Cómo fueron? No tengo Ni un recuerdo De Mis fiestas de 15 Tristemente O sea Tengo Mis fotos de los 15 Que también es otro misterio Porque mi mamá Me los trajo para acá Para Uruguay ¿Y no los tienes aquí? No sé dónde está La PON O sea En algún lugar Lo tengo que tener Pero no sé dónde está ¿Pero aquí en Uruguay? Sí, sí Están aquí en Uruguay Pero no sé dónde están Tengo que revisar Todas las maletas Acá en casa de mi mamá A ver dónde está Pero de las fiestas de los 15 Puedes creer que no tengo Ningún recuerdo ¿Y tuviste fiesta de 15? Tuve fiesta de 15 Yo me acuerdo que iba A hacer una fiesta En un salón Y todo eso Porque cuando yo estaba En mi época de los 15 Bailé como 2.15 ¿Tú bailaste? Sí Como 2.15 Yo también Yo era de esas muchachitas Que bailaban en todos los 15 Y se colaban en todos los 15 Aunque no fueran amiguitas de ellas Yo estaba emocionada Por el salón Y toda la cosa Mi mamá me dijo Bueno, si tú quieres hacerlo Vamos a hacerlo Pero en aquel entonces Yo no quiero saber Cómo está ahora Pero bueno En aquel entonces ¿En qué entonces? Sí, porque el otro día Yo dije Cuando yo era joven Y me dijeron Pero claro Bueno, en el entonces Yo tengo 27 Cuando tenía 15 Hace Fue en el 2011 Tus 15 Sí, hace más de 10 años Ya Ay, Dios Cala 12 años Cuando empecé a hacer Todas las averiguaciones De decoraciones y demás Me cobraban Nunca se me olvida Como 300 dólares Creo que costaba La decoración del salón Eso Ahora es barato Pero en aquel momento 300 dólares En aquel momento Era eso Era bastante dinero Entonces, bueno, nada Ya yo había agendado todo Tenía visto el salón 300 se usé Claro, 300 se usé Exacto El se usé Era una moneda Similar al dólar Bueno, era el dólar de Cuba Solamente circulaba en Cuba Solamente funcionaba para Cuba Porque al final Siempre hay alguien Que habla mal Y siempre hay alguien Que Ay, ¿por qué? Estaba rancio O por qué no sé qué Yo qué sé Yo me desencanté Y entonces yo dije Mira, esos 300 se usé Yo los cojo Y me compro Todas las ropas Y zapatos Que yo pueda Y pues nada Exacto Mi mamá me dijo Bueno, mija Lo que tú quieras El dinero está ahí Como hacía poco Había bailado los 15 De las amiguitas mías Yo tenía la coreografía Más que clara Y la mayoría De los muchachos Que bailaron con nosotros Estaban invitados A mis 15 obviamente Porque eran amiguitos míos ya Pues como se sabían todavía La coreografía Dijimos Mira, vamos a hacer esto mismo Y ya Porque fue en el patio A mi casa En Machurrucuto ¿En serio? Sí O sea, al lado de mi casa Sí En el placer ese Que está vacío Que no tiene nada No, bueno, Fran sí Sí Y eso Fuimos para el campo O sea, para el monte Que en mi casa No había que caminar mucho Para ir al monte Era con suena cerca Nada más allá Y entonces agarramos Las pencas de las palmas ¿Viste estas cositas Que tienen las palmas? Las pencas No sé En tu país Como le decías Las pencas de palmas Bueno, yo le decía Pencas de palmas Sí Entonces fuimos Y arrancamos Un par de pencas de esas Y mi mamá cerró Todo el cuadrado Con pencas de esas Como si fuera un ranchón Y ahí adentro Cerramos mis 15 Eso era de cemento pulidito Bueno, ahí bailé Entré con mi papá Así Igual que con la boga Así mismo Entré con mi papá Con mi traje rojo Y hice así Un poquitico con mi papá Y después hice la coreografía Con uno de los amiguitos míos Y después se fue Fiesta Y fiesta Que la gente Era en las trámenes Y no se querían ir El DJ era mi hermano Ah, bueno Estaba buena la música Mi hermano llevó Un proyector De esos que se Sí, que se ponen En las pantallas Eso Y lo puso así Directo a la pared La pared era blanca Y se veía grandísimo Y mi hermano ahí Ponía la música Con los videos Los videos míos Las fotos No sé qué Y mi hermano Mira que ponía música vieja Para bailar la bamba Y toda esa historia ¿Y tú puedes creer Que esa era la música Que más la gustaba la gente Que más la gustaba La gente no se iba Y entonces Hicimos las cubetas Famosas de ponche Unas cubetas esas grandes De 5 litros O de 10 Creo que eran de 10 Que eran las cubetas Pinturas de eso Sí, las grandosas Bueno, eso hicimos Las cubetas de ponche Y mi mamá le echaba boca Y no se le sentía el ron Y boca Y nada Y creo que le echaban Como 4 botones de boca Aquella Cubeta grande Y ellos decían Esto no se siente Cuando eso se asentó Claudia Tú hacías así Nada más Y aquello Imagínate prender Que agarró Todo el mundo A aquella fe Nadie se quería ir Nadie se quería ir Pero bueno Tengo recuerdos En mi mente En mi corazón Y todos los que estaban Pero no tengo ni una foto Porque en aquel momento Yo no tenía celular Nadie de mi familia Tenía celular Ni cámara Ni nada por el estilo Y una de mis amistades Tenía una cámara Me dijo Yo te lo grabo todo Te tiro fotos No sé qué Pero nunca Intercambiamos las fotos Y yo no tengo ni una foto De ese día Siguiendo aquí En la parte del chisme Yo estaba hablando Con Carlita Fuera de cámara Y le pregunté Tú también dormiste Con la cabeza llena De rolos El día antes de los 15 Y ella me dice Sí Sí Y con cerveza Sí Y con cerveza Porque en aquel momento Toda esta historia De los fijadores Y la laca Y todo eso Bueno Las peluqueras sí tenían Pero una de las cosas Y era muy famoso Decir Échate una cerveza Échate una cerveza Y me dice Los rolos Con rollitos De papel sanitario Ah bueno Los mejores rolos del mundo Bien Vamos a aclarar Y con mi cerveza Normal ahí Y los rolos Los rolos Los rizos me duraron Todo el día Ah te duraron Todo el día A mí no me duraron nada No A mí me duraron todo el día En aquel momento Yo no tenía ni caratina Ni nada Para mí que la cerveza Que me echaron a mí Estaba guau Porque a mí no me duró La tuya era Cristal Bucanero Mayaba No 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 Y ahora no se usa mucho eso Tú sabías La gente no se pone los rolos Los días antes Ni tampoco se usan mucho Las fotos Se arreglan normal Y la misma muchacha Que las maquilla Y eso en las casas de 15 Le pasan a Blanchita Y le hace los risitos Cuando quiere hacerle risito Y cuando no se lo deja liso Exacto En fin Como cambian las cosas Así me siento bien Así Que para mis 15 Yo bailé un vals Bueno un monovals Porque era el muchacho Y yo nada más Con un tango Y en el video del tango Lo hicieron como que Yo entraba en un bar Así Porque fue en la casa La troba de Camagüey Porque mi tío Trabajaba ahí Y entonces Le dieron permiso Y entonces Estaban mis 15 En una sala Y en la otra sala Estaba Mis 15 Fueron un domingo Y en la otra sala Estaba la peña Esta De las personas mayores Sí Tipo Música guajira Y todo eso Así Mis 15 aquí Y los señores mayores Del otro lado Los danzones Exacto Exacto Y había un señor Que estaba ya Tomadito ya Con una guitarra Ay Dios Y se puso a cantar En el medio del video Yo miraba a mi mamá Y lo hacía así Y mi mamá Y mi mamá Bueno por ahí está el video Igual le voy a decir A mi mamá un día Que me lo envíe Pero mi cara Era como que Y el hombre Andorinha Pero emocionado Con la guitarra Y yo Música 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 Tú peinándome así Me recuerda Cuando mi abuela Me peinaba Para el ballet Que me estiraba El pelo así Ay no No A ti nunca te echaron Agua con azúcar Tipo laca A mi una vez Con unos 15 Hicieron un mejunje Del agua con azúcar Ay Carla Aquella parecía Una melaza Eso yo no lo había Escuchaba Bueno Tiene sentido Carla si a mi Se me acercaba Unos mías Y a mi me quedaba calva Ahora vamos a ver La reacción de Fran Así yo toda Maquillada Y peinada Ojalá Ojalá Pero que entró por ahí Caballero Es el sol que se asoma Por el balcón de oriente Ay Dios mío Miren cuánta belleza Ay Dios Bueno miren Así fue como quedé Ya con los zapatos puestos Miren Miren cómo es el vestido Por detrás señores Miren esta maravilla Obviamente no me voy a morir De frío Porque llevo ahí un abrigo Y llegamos ya a la fiesta Miren lo que es esto Miren Ali Ven 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 del lado de acá Venga ¿Qué quieren? Somos toda elegancia Somos toda elegancia Hoy venimos a destellar Y a mover A ver ¿Cómo están Nati? Ven Miren esas mujeres Como están de bonitas Todas Miren Mira Anda Mira que hermosa Gracias Y Brenda también Está linda Hola 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 ¿Cómo andas Claudia? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahí te pongo Bueno ¿Vos querés dar? ¿Pellini? ¿Eso es un Pellini? ¿Pellini? ¿Pellini? ¿No sé qué? Espumante de durazno sería eso Y el otro agua saborizada ¿Qué quiere más? ¿Vale? ¿Cuál es de misas? ¿Hemísa a Ale? ¿Cuál es de misas? ¿Cuál es de misas? Tenemos más cámara caballero Mira esto Está espectacular Miren esto Yo no puedo creer que ya Fran preguntó Donde está el baño Bueno Ese es Hizo pipi acabado de salir de la casa Yo creo donde yo llego Yo pregunto el baño Claro 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 Porque si y tienes que ir de apuro Bueno señor, déjenme decirle que esto no tiene nada que ver con los cumpleaños de 15 que Gaby ha ido en Cuba En Cuba se hace algo parecido o sea igual hacen fiestas bonitas pero nada que ver esto que estoy viviendo yo con lo que vi en Cuba alguna vez se los juro y bueno por acá cuando tú entras te reciben con un coche y ya y nosotros estamos sentados para acá para la mesa 6 o 5 porque todas las mesas tienen un número cuando llegas a la puerta te dicen tal nombre y tal nombre me saco al, gracias por aquí tengo a Nati que es la experta en esto en la uruguaya Nati, aparte de esto ¿qué otras cosas hacen cuando tú se logras tus 15? te hacen las fotos antes ¿no? por lo general hacen exteriores le dicen, eso se hace antes de la fiesta porque eso después se arma un video ¿y que es exteriores? hacen fotos, videos fuera de la fiesta vamos a decir pero le hacen fotos con el traje de quinceañera no, no, con ropa común ¿no la ponen traje de traje? no, el traje es para la fiesta ¿y no se hacen fotos con ese traje? no, no, se hacen la fiesta los exteriores por lo general los hacen con ropa que dije la quinceañera ropa normal, como ella se siente cómoda y hacen fotos videos y después se edita todo el video de la fiesta en los exteriores queda eso de recuerdo sí ¿de siempre se ha hecho así? o sea, el traje solamente es en la fiesta sí, o sea, en mis quince yo festejé mis quince también en un salón así o sea, no tan lujoso pero sí y también hice exteriores ese video está pendiente para mostrarte y también lo hice pero con ropa común con un jean, con una remerita con los championes y otra cosa que aquí las quinceañeras se visten de blanco sí, de blanco como las novias en Cuba para hacerte las fotos y estas que te estaba comentando te pones traje de cualquier color blanco, negro, azul llegó la comida y aquí el cubano va a empezar a meter la mano miren esta delicia señores qué cosa más rica no sé si ahora ya se puede comer o hay que esperar que venga la quinceañera se puede, se puede ya se puede voy a probar por primera vez queso con cereza no sé mmm nunca había comido queso con cereza qué delicia esa tostadita que te estoy diciendo entra ahí como sea lo posible gracias señores, vean esto, qué cosa más rica tostaditas es una cosa que yo te digo a ti que no es fácil es una cosa que yo te digo a ti que no es fácil hacer eso las fotos de cuando era niña hasta que ella cumplió los quince ay dios verna, nada nos está mirando y el perro es odiando el porque me he quedado en la vida nunca se vio la sorpresa y mi se dice que viene de la noche de los otros, en los veces después de otras canciones no me voy a arroslar a que tu nombre se queden más de cien años sigue, sigue, sigue Mandá uno, Mili, uno, uno ya, voy a invitarlo ya acá, son cuatro, uno. Priscila. Priscila. Pero igual yo entiendo que las amigas hacen el aguante, pero tienen que ser de esos que querés que matarlos, así de una. Así que que sean vergonzosos y que vos digas pa. Ahí te si lo saco ahora, queda para la historia. Eso que puedas ver el video, porque me encanta lo que están filmando, ¿saben? El contexto que pueda ver. Eso que puedas ver los 10 años después y diga, ¿qué pasa vos, Tirol? ¿En serio? ¿Cómo se nos va a hacer esto, no? O sea, ya está. ¿Cómo sería el nombre? El padre. Pero el padre sería... El Chaucha. El Chaucha, así. ¿Puedo entrar en confianza y decirte el Chaucha? Bueno, entonces el Chaucha juega. Grande aplauso para el Chaucha. Pero la amiga Priscila está bien. No, Priscila. Chaucha, vení para acá. Chaucha, vení para acá. No te vayas, Mano. Ponete los lentes negros que es fundamental. Pará, pará, pará. ¡Ah, bueno! Pará. Desfila el Chaucha y el grito de locura. Vamos arriba. ¡Venga! ¡Ata abajo, Chaucha! ¡Ata abajo! ¡Ata abajo! ¡Abajo! El Chaucha en punta, ¿cómo estás? ¡Ata! ¡Ah, no! Tiene la chica Priscila. ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más en línea! No puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Chaucha, ¿dónde está Chaucha? ¿Dónde está Chaucha? Chaucha, ¿dónde está? Para Chaucha, pero en serio. Chaucha, afluca un poco. Chaucha. Bueno, eh, ¿llegaste? ¿Está todo bien? Chaucha, pero ponete los lentes, Chaucha. Ponete los lentes, ponete los lentes. Ponete los lentes, Chaucha. ¡Ay, Dios mío, querés! Mili, todo el tiempo es así. ¿Así me gusta? No, no, no. Estamos en un, ¿cómo es? En la fiesta esta, la... La Breche. Vámonos a una Breche y no nos vení ni chocada. Vamos bien. Hacemos, pero todos juntos. ¿Le parece este paso? ¿Está? Chaucha. Son el uno, ¿eh? Hazle a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo para dar la alegría, cosa buena. Hazle a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Bien, vamos arriba. Se ha vencido para arriba... optimizing... Se ha vencido para arriba... ...para arriba... ¡Para arriba! Mitro Forte. Babe, con la fiesta está increíble oyeron, la quinceañera tiene un alma de fiestera, de parranda, de todo, tiene una energía la muchacha, yo no sé cómo puede bailar con zapatos altos, yo estoy aquí muriendo, bailé con unos pacones así cuadraditos, ya casi, miren la hora que es. Las 3, 3 y 7 de la mañana y ese niño sigue dando vueltas, no, Dios, dame la energía que tiene Millie, ya no puedo más, por eso es que yo le decía cuando yo era más joven. Bueno, aquí tengo la quinceañera, ella es la Millie, la que nos invitó aquí al cumpleaños. ¿Tienen alguno cuento ahí en Instagram o algo? Sí, Millie Cardoso, con cuatro O's al final. Ahí, ¿viste? Para el que te quiera seguir, pues ya. Muchas gracias, los amo. Gracias a ti por invitarnos. 4 y 16 de la mañana y a esta hora fue que llegamos a casa. No nos quedamos para la torta, el pastel, el cake, no sé cómo le digan esto, la tarta. No nos quedamos porque ya estábamos verdaderamente cansados, yo tengo dolor en los pies y ya quería llegar a la casa y ver a Coquito. Mirenlo aquí, miren este niño precioso. Espero, la pasé súper, súper bien, me divertí muchísimo. De nuevo, mil gracias a Millie y a su familia por invitarnos y por hacernos pasar un rato súper agradable. Me encanta la experiencia de vivir unos 15 años aquí. Ahora, déjame en los comentarios cómo se celebran los 15 en tu país. Sin más nada que decir, bueno, bueno, sí tengo que decir que ahí están las perlitas, ahí está el maquillaje, ¿eh? Así que Carlita, hice un buen trabajo. Si te gustó el video, regálame un lindísimo like ahí abajo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Muchísimas gracias por acompañarme, un besito inmensa, nos vemos en un próximo vlog, una próxima aventura. Papi, vamos a despedir esto, mi papi. Ay, me extrañaste, mi corazoncito, me extrañó mi corazoncito. Ay, me extrañó, me extrañó. Chao, chao.